Aquí va mi confesión Fuera cruz, andabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal herida Que causó que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Cuanto amor con un disparo al corazón Cuantas noches de pasión Cuantas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Danciaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Andabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal herida Que causó que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí cómo pasó Con la destreza de un buen franco tiranón Cada una de tus hermanos a sangre fría Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal herida Que causó Que causó Este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Tanto amor con un disparo al corazón